Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un video donde vamos a ir a visitar esta de aquí que es la esfera, es la nueva atracción de Las Vegas, vamos a ir caminando hacia allá porque mi esposo me regaló unos boletitos, bueno a él y a mi verdad, y el día de hoy hay un evento, se inauguró hace aproximadamente una semana con el grupo YouTube, pero ya la prendieron aproximadamente, yo creo que tendrá unos dos meses, la prendieron por fuera que es donde proyecta las imágenes, sin embargo les digo la inauguraron por dentro hace una semana, y bueno este es el segundo fin de semana que va a haber un evento, entonces pues vamos hacia allá, vamos caminando porque la verdad el strip es un caos debido al evento de la Fórmula 1 que es el siguiente vez, y entonces hay mucho tráfico, están arreglando muchas calles, hay calles cerradas y la esfera tiene estacionamiento, pero la verdad es que es muy pequeño, es muy limitado y tiene un costo extra aparte del evento, si quieres con Valet Parking vale 60 y si te estacionas por tu cuenta vale 40, pero más los fees porque el boleto lo tienes que comprar en Piquet Master, entonces bueno ahí vamos. Y miren nada más que majestuosa se ve la esfera, está proyectando imágenes diferentes constantemente. Y bueno les digo aquí vamos caminando, la verdad es que está bastante cerca entonces, y como pueden ver hay lo que les decía, hay construcciones, por eso están estos conos anaranjados, y miren pues mientras vamos llegando aprovechamos que vemos todas las imágenes que proyecta esta esfera. El evento del día de hoy se llama una postal desde la tierra, es al que nosotros venimos, y pues la verdad es que es, les digo, de las atracciones más nuevas, este 2023 en Las Vegas. Aquí ya vamos llegando, pues ya como pueden ver alrededor de la esfera, o sea las calles cercanas, pues ya las, las cierran y están cuidadas por policías. Entonces vamos a buscar ahora la entrada. Aquí ya estamos cerca de la entrada este. Me dice mi esposo que por aquí van a pasar, bueno es una parte donde van a correr los coches de la Fórmula 1, que les decía que es un evento próximo aquí en Las Vegas, y por el cual hay un caos vial tremendo cerca allá del strip. Pero vean que impresionante se ve la esfera. Y pues ahora vamos a buscar nuestra entrada. Bueno, pues aquí estamos formados, porque pues como pueden ver, todos están haciendo línea, línea para, está la entrada del este y del oeste, pero pues como que no, no queda muy claro, y aparte no hay personal, no hay staff, como que te vaya organizando, o te vaya diciendo hacia dónde ir de acuerdo a tus asientos. Entonces son, el evento empieza a 9 y media, son 9.25, o sea yo me imagino, ¿a qué hora vamos a entrar? Si vean toda la fila, pues de entrada no sé, no me parece muy buena organización esta, pero pues vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver, la pantalla impresionante, está aquí a mis espaldas. Pero la organización tache, tache, tache. Pues 9.38, todavía no entramos, no atienden la emergencia, aquí hay una persona, pues que se siente mal y está en el piso, y todos esos de playera verde son de la esfera, y no están haciendo nada, absolutamente nada. Le hablaron a este de traje, que es como un jefe, pero pues nada más trajo una lámpara. Bueno, parece que ahí viene una ambulancia después de como... 15 minutos. 10, 15 minutos. Y esto se empieza a mover apenas. Y bueno, por fin vamos a entrar, ya son como las 9.40, no, 9.51. Fíjense, 9.51, el evento era 9.30, y apenas, apenas vamos a pasar la seguridad, porque falta que revisen los tickets, las bolsas y todo eso, pero bueno. Y bueno, aquí en el primer nivel, que es de la sección del número 100, se encuentra pues este robot que simula un humano, y como ven tiene los movimientos pues muy muy similares a lo que es un humano, entonces está bastante interesante, es la principal atracción aquí en este nivel. Y en todos los niveles tienen lo que es área de bebidas y comida también. El personal del staff nos dijo que nuestra sección se encontraba en el último nivel, pero en realidad estaba en el penúltimo, pero bueno, pues obviamente ya nos dimos cuenta cuando llegamos hasta el final. Sin embargo, bueno, aquí vamos subiendo las escaleras. En todos los niveles van proyectando imágenes, como ven aquí del lado izquierdo, entonces pues sí lo hace bastante atractivo. Esta parte donde ven como diferentes mundos colgados, no sé exactamente qué era, pero había gente ahí también. Miren esta otra imagen, se ve muy bien la verdad. Piense que la verdad, por lo menos a la entrada, no hay mucho personal de la esfera, o sea mucho staff y los que hay no tienen la información correcta, entonces te pierdes un poquito. El caos, hijo, todo el mundo perdido, nadie sabe hacia dónde va, qué sección le toca, si tiene que subir más. Bueno, y después de una travesía de como 22, 25 minutos, como media hora, como media hora para entrar, bueno, estamos aquí sentados. Entonces, pues no, todavía falta que se llene, bastantito, miren. Pues la verdad es que sí está medio caótico y aparte está empinado, mal organizado. Y está muy empinado esto de los asientos, entonces... No, pues no lo de menos, porque si pasa alguien, mira, o sea, sí sientes que te caes, ¿no? Y pues si alguien ahorita viene a sentarse aquí al lado mío y viene a recorrer desde por allá. Sí, el pasillo, el pasillo, miren. Miren, no sé cuánto bien. O sea, bien. Les voy a grabar al frente. Y ahí está, miren, aquí está la pantalla, pero se supone que todo esto son pantallas 6, ¿no? Y se van a iluminar todo alrededor. Sin embargo, esa es como la pantalla principal, ¿no? Y ahí es el escenario donde se presentan los grupos que les decía que la semana pasada estuvo el grupo de YouTube. Y, bueno, obviamente va a haber muchos más espectáculos, ¿verdad? Pero pues vamos a esperar que se llene. No sé a qué hora vaya a empezar esto porque, pues, les digo, faltan varias secciones por llenar, como ven acá y en este lado. Y así como está la organización, pues, no sé, yo creo que por lo menos otros 20 minutos más. Ahí les estaremos reportando. No, no estábamos en nuestros asientos correctos. La verdad es que la gente del staff o por lo menos los... Las tres personas con las que hemos... Nos hemos topado para preguntarles no tienen mucha idea. Y estábamos sentados en otra sección, mucho más arriba de la que nos correspondía. Entonces, como pudimos, ya salimos de ahí y encontraban nosotros solitos el lugar. Porque les digo, los asientos están súper justos y entonces una vez que ya te sientas es difícil, miren, estar pidiéndole permiso a las personas para moverte, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí, mi esposo fue a conseguir algo de tomar porque estuvo cansado en la búsqueda del lugar y, pues, aún no ha empezado el evento. Entonces, vamos a tener que esperar más. ¡Suscríbete al canal! 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 Snow and ice. Rivers, chasms, fjords, and gorges. Each unique unto itself. Each grander than the last. This is the office. Yes? Yes. Did you want to walk? Yes, yes. I don't know. Wow. You became many. You became many. Life changed. Taking on many forms. Every form it could imagine itself to be. From the swarms and schools, life invented itself. Some set down routes. Intermeshed into systems. Life. A shapeshifter. A shapeshifter. It's a magic! The memories of you are dying. The nightmares of your brain. You are dying. You are dying. The launch of you are dying! La tierra era la mano que nosotó La blanca que nosotó La cráter que nosotó La cráter que nosotó La cráter que nosotó la hermosa hermosa de nuestro mundo Y porque nos amamos Nos queríamos Sabemos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!